¡Suscríbete! 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 Dice, la manzanilla está bien, pero el langostino, dice, da pena. Dice, ¿usted vio cómo son estos bichitos? En el fondo del mar se pelean. ¡Sí, pero me hubiese puesto el que ganó, cojones! Son maravillosos. Venga, que vivo. Es que contestan así. Son rápidos. Porque el mundo tiene una equivocación con España que se cree que, madre mía, quisiera ser como ellos. Pero todos quisieran. Esa equivocación ya pasó hace muchos años. Pero bueno, y acá estamos dándole ahí, hablando un poco de... Mirá lo que tengo yo. ¿Qué es eso? Un juego para... ¡Ay, que gané! No, no, vos tenés que sacar una de estas cartas, elegís, y hay un tema abajo de la tarjeta. Entonces vos decís el chiste que te toca. No sé si hay del oro, no sé, la verdad que no lo leí, pero va a haber del oro, de enano, de tartamudo, lo de siempre. Si hay de enano lo agarro con cuidado, pero... A ver, a ver, por ejemplo. No es traición esto. No, no es traición, te lo juro. Yo no las leí, ¿eh? Cualquier cosa están ahí por los chicos para que les pegues. ¿Esto es una prueba que me da de fuego? De fuego. Ya soy un señor mayor, tengo la memoria, ya no. No. Es que yo me acuerdo hasta cosas de antes de nacer, fíjate vos. ¿En serio? Me acuerdo que fui a un picnic con mi papá y volví con mi mamá. Pero, a ver, veamos. Vamos a... A ver, ¿qué dice? Uy, de perro. ¡De perro! ¿Vos qué querés tanto a los perros? Vos, yo también amo a los perros. ¿Y son malos los chistes? No, divinos, viste. Pero hay de todo. ¿Cuántos querés de perros? No, tenés... Qué bárbaro. Hay de todo. No, pero hay de todo. Hay buenos, hay malos. Me acuerdo de la mariquita aquella que entró a un bar y dice, discúlpenme, afuera había un gran danés, viste los gran danés, que para colmo tiene una cabeza, una lengua que parece una bolsa de agua caliente, viste. Y dice, ¿de quién es ese can que está allá afuera? Dice mío, ¿por qué? Ah, le quiero comunicar de que mi perro se lo acaba de matar. Así que tu perro me mató el mío, al gran danés. ¿Y qué perro tenés? ¿Cómo qué perro? Yo tengo un chihuahua enano precioso, un sol, así, divino, con la... Viste lo que son, los chihuahua parecen supositorios de Doberman, pero son lindos. Son así. Dice, así que tu perro me mató el mío. ¿Y cómo lo mató? Se le quedó atragantado acá. ¡Ah! Divino. Pero a mí si hay algo que me sorprende de los perros, si hay algo que me sorprende de los... Me acuerdo de estos dos perros, dos Doberman, son los super perros, los Doberman, estaban ahí en una veterinaria y se encuentran y le dicen, ¿qué haces Perkins acá? Nada, me mandé una macana y ¿qué pasó? No, no, pasa que, viste, el amo mío anda de novio con una piba, la fue visitar a la quinta, al country, ahí, y me llevó. Y bueno, andaba de novio y ella tenía una perrita chiquitita, linda. La verdad que linda y atractiva, preciosa. Y me llevó y se fueron ahí a ellos, se metieron adentro, en la habitación, y yo me quedé ahí en el parque, pasaba la perrita y dije, bueno, y la agarré con la patita de adelante, la levanté porque si no, y bueno, hice un desastre, perra chiquita. Bueno, y me traen para castrarme. Ay, Dios, y si vos sabés, la ama mía, el otro dorme, también, se fue a bañar y salió del baño, desnuda, sacó el tuallón y entró a buscar algo bajo la cama, si no sé, si un zapato, qué, y yo la vi, así, cuatro patitas, y dije, igual una perrita, y me la tiré encima, y dice, no me digas traen para castrarte, no, a cortarme las uñas, dice, bien, pero este, no, divino. Y hay crueles, está, dice, taxi, taxi, sí, y dice, no, 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 papá, no, 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 viste, no, no, papá, con el rope, al taxi, no, no, papá, con el rope, yo me rompo el tor, ¿para qué? Para tener todo bien, viste, para que la gente tenga acá confort, y veo, me subí con el rope, acá, y veo, con la uñita, ve, que, ¿sabés qué? Me araña todo, me rompe el tapizado. Señor, dice, ¿por qué no lo mira bien? ¿No ve que el perrito le faltan las dos manitos y las dos patitas? Es un mal congénito. Uy, perdóneme, yo qué va, y qué bonito que es, y cómo se llama, dice, no, tampoco tiene nombre, ¿y por qué? Y para qué le voy a poner nombre, si cuando lo llamo no viene. No, pero, claro, hay increíbles, hay de todo, eres buenísimo. Pero viste que no dije nada, ni una... No, ese es bueno, no, ese tú viste, pero como de... Ni culo, dije nada, viste que estoy... Ah, no, porque yo estoy, en los principios, antes era terrible, qué castración eso de no poder decir nada. Una palabra normal como culo, por ejemplo, que en España es lo más normal de... ¿Es parte que el culo no tiene otro nombre? No. No. Es verdad, no, no tiene otro nombre. No. ¿Cola? No, cola tienen los animales. Sí. Nalgas son los hemisferios del culo. Ah, no es el orificio anal. El culo, anatómicamente, es culo. Y hay alguno que... Pero para no llamarle, ¿a quién te ha desgraciado hablar? Hay alguno que vos lo mirás y, Dios mío, ¡ah! Ahí no hace falta crema, hace falta líquido de freno. Bueno, pero realmente... No, en serio. Yo tengo la vecina de casa. ¿Qué? Una gorda divina. Las gordas, mami. ¿Te gustan? No, no, es que mamá era gorda. Una mamá, si no es gorda y tetona, viste, no es mamá. Claro, claro. Viste con el culo, mamá. Viste que es lindo, agarrales. La gorda, que ya no la tengo, mami, pero... Viste, era tetona, gorda. Pero tenía una vecina que era más gorda. Una gorda, pero tenía un culo, pero era para 12 cubiertos en el culo. Esos culos que parece que son para dos rayas porque son esos culos grandes, impresionantes la gorda. Y tengo una anécdota. Uno dice a veces, con cariño, la gorda fue a hacer pis, ¿no? Pim, pipi, yo ahora vengo y voy a hacer pipi. Y la gorda era, qué importante. Son esos culos que cubren bien el inodoro. Que como que lo hermetizan en el inodoro. Parece que cagaran al vacío total. No sé qué, pues son. Claro que más que culo parece cobertura torta porque le chorreía el culo a los costados. Y el pipi lo hacía con la pierna apretada y juntas para hacer pipi finito. Y esas piernas gordas que parece que le hicieron la instalación eléctrica por fuera. Unos caños. Bueno, y se le escapó un gasecilio. No, no. Un pedilio. Un gasecilio. Una flatulencia. Raro. Porque viste que las mujeres no hacen esas cosas. Bueno. Y lo dicen en serio. Ay, no sé qué. Yo debo ser anormal. Dicen. Si a mí no me pasa eso. Los que somos casados, fuimos casados. Sabrán muy bien. A las dos de las tres de la mañana prender el velador. Te despierta y dice. Hola, vejo. Estoy un poquito descompuesto. Y se van al baño. Y te dejan una nube ahí. Pero, bueno. Yo reconozco que uno en invierno está caliente en la cama. Pero no podés. Se venía en invierno y decía qué calor que hay. Bueno. Pero estaba haciendo pipí. ¿No? Y se le escapó un pedilio. Un Luis. Yo le pongo nombre a los dos. Ah, bueno. Luis. Luis son los pedos sociales. Bien. Claro, viste que uno aprieta en una reunión. Es Luis. Algunos son con apecidos. Luis Funes. Después los que están entre amigos que hay confianza. Roberto. Después te ves los que están en tu casa. Son los que son los mejores. Porque esos los preparan. Roberto Raúl. Y después están los pedillos. Los que uno se tira en la bañera bajo el agua. No, en serio. Bajo el agua. ¿Viste eso que te inflan la malla en la piscina? Eso se llaman Pablo. ¿Viste que hacen Pablo? Pablo. Bueno. Entonces, ¿por qué los gases tienen olor? Para que lo disfruten los sordos. Bien. Entonces, se tiró un pedito la gorda divina. Sí. Y el marido, claro. Viste que formó una... Este... ¿Cómo te puedo decir? Al estar todo cerrado hermético. A la mierda con el micrófono. Estás cerrado hermético. Ese gas formó una fuerza centrífuga, sorbente. Que le absorbió el culo a la gorda. Y el marido escuchó el perrito. Viste que los maridos son guachos. Porque uno va así con un pedito a la gorda. Y dice... Seguida va... ¿Viste? ¿Cambiaste de gana? No. Y dice... Ustedes cuando hace el pino la sacuden. Y dice... Bueno, nosotros la soplamos. Bueno. Entonces, resulta que... Ese pedido formó una fuerza centrífuga, sorbente. Que le absorbió el culo a la gorda. Y era... El marido. Yo te juro. Los dos hijos. Y un vecino de confianza. Era del barrio. ¿Lo acordás? No le podían sacar el culo de la tabla a la gorda. Que tiraba. Tiraba esa... Sí. La llamaron a un médico. Claro. Como no le podían sacar el culo. Le sacaron los tornillos a la tabla. Y la sacaron a la gorda doblada al medio. Así con la tabla tonta alrededor del culo. Y un médico dice... Doctor, ¿qué opina de esto? Dice... Mira, el culo feo no es... Dice... Pero no es para ponerle marco. Dice... Es la gorda simpática de vida. Bueno, ¿querés jugar con eso? Dale, dale, dale. Dale, vamos, vamos. Es la cantidad... La verborraje de Joey es impresionante. Me vienen tantas cosas a la cabeza. Yo me acuerdo... Vos no te acordás, pero vos... Los lunes estaba María Marta en África. Sí. Y los martes estaba yo. Y vos te sentabas... La pista era así, que se actuaba la pista. En el sillón este de acá. En África. Sí me encanta. En el año 80, creo. 80. Año 80. Sí. Los lunes de María Marta y los martes de José Luis Chávez. Ay, qué lindo. Y una vez bailamos el vals tanto, tampoco. ¿En serio? En el cumpleaños de Sabrina, la hija de Alberto. Ay, qué lindo. Y ahí bailé con vos el vals tanto. Ay, mi amor. Mate. ¿Qué? ¿Qué? No, mate, mate. Ay, mate. Hacker. ¿Te gusta el tema o no querés otro? No, no, mate. Mate, mate. No qué sé. Había uno que le... Mirá, otra vez la misma palabra. ¿Qué? Le decían cara de culo. En serio, había un tipo, viste que sacó ese pueblo. Sí. Y acá los pueblos te dicen, yo qué sé, cualquier cual. Dejémoslo ahí. Y acá les decía, y estaba podrido. Y un día se va a ir a hablar con el comisario. Y dice, mira el comisario. Dice, don Rogelio. Don Rogelio, sí. Y le voy a decir una cosa. A mí, estoy cansado que me digan cara de culo. Y le voy a decir una cosa. Me he comprado un revólver. Y voy a ir a la cantina, y voy a ir a la pulpería, y voy a ir... Y le voy a decir, al primero que me digan cara de culo, le voy a ir a rajar a la tira. Pueblo chico, el comisario le avisa a todo el mundo, y estaban todos enterados. Y entran a la pulpería ahí, o al almacén de los ramos generales, y lo ven llegar y dicen, ¡Hola, don Rogelio! Don Rogelio. ¿Qué tal, don Rogelio? Bien, 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 bien. Adiós, y siempre don Rogelio. Y ya no más. Y un día estaba en el rancho, afuera del rancho, bajo el alero, estaba tomando mate. Y pasa uno a caballo de estos que no se le aguanta mucho. Y dice, ¡Adiós, don Rogelio! Y dice, ¡Adiós! Y lo dice, tan tempranito haciéndose enema. Y es, este, es una buena forma de decirlo. ¡Qué rico!